A pocos días de Halloween, Quentin Tarantino ha lanzado su recomendación cinematográfica. Fue durante una comparecencia virtual celebrada en el Pelifest. La película en concreto es Devil Times Five, un filme de 1974 dirigido por Sean McGregor y David Sheldon, cuyo título en castellano es Acoso Mortal. La trama de Slasher que maravilló a Tarantino es de lo más pintoresca. Un autobús que traslada a pacientes infantiles se estrella en las montañas cuando va camino de un hospital psiquiátrico. Del terrible accidente solo sobreviven cuatro de los niños y una monja, la siniestra hermana Hannah. Los cinco buscan refugio en un lujoso chalet cercano y una vez allí comenzarán a asesinar a todos sus ocupantes de las formas más brutales y sanguinarias imaginables. Quedan pocos días para Halloween y Tarantino ya ha lanzado su recomendación.